Se viene el partido de despedida de este señor Esteban Paredes y nos deja unas estadísticas increíbles con récord incluido En un total de 693 partidos jugados, Esteban anotó un total de 368 goles de los cuales 12 fueron por la selección chilena, 24 por copas internacionales 28 por copas nacionales, 59 en segunda división Y en primera división anotó 243 goles sumando liga chilena y mexicana Pero si solo consideramos el campeonato chileno marcó 221 goles Lo que lo llevó a ser el hombre récord al convertirse en el máximo goleador del fútbol chileno Y si esto fuera poco también es hexagoleador del fútbol chileno